En los vidrios, un día me dijo Señor lo que pueda Como mi fortuna yo tengo en el alma Le dejé un abrazo de mil monedas Todo ese dinero llevaré a mi padre Me dijo el pequeño que él gaste después Si él puede entenderme y guardar su pecho Él será millonario lo mismo que usted Y ya no hará falta que cargue mi padre Que mire mis ojos atrás y un niño cruel Y él lo haga más tibio de cada mañana Yo seré el poeta de un mundo que fue Hoy de nuevo me tocó la espalda a la vida Al mirar esas hañas perdidas En cada esquina llamándole amor Y ese es el producto que hoy le canto a la vida Todo ese dinero llevaré a mi padre Me dijo el pequeño que él gaste después Si él puede entenderme y guardar su pecho Él será millonario lo mismo que usted Y ya no hará falta que cargue mi padre Que humille mis ojos atrás y humille el fe Y en un beso tibio de cada mañana Yo seré el poeta de un mundo que fue Él es el poeta de un mundo que fue